Bienvenidos a otro vídeo de Trenero. Bueno, no se ve mucho, pero bueno, no se ve. Bueno, hoy nos toca Open Rails, multijugador, yo le he puesto de abajo el vídeo, como se llama, y nada, o sea, me he invitado, ahora lo llamaremos, y nada, y entraremos a Open Rails, a alcanzar esa forma, dicho, y nos vemos en el juego. ¡Vamos allá! O sea... ¿A ti te salgo yo? ¿Dónde debías estar? ¿A ti? ¿Yo te salgo yo? Ah, sí, sí, sí me sabes, sí. Vienes con las hips esas. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a acceder la puerta 47. Espérate abajo, te saldrá un rato después. Me estamos trolleando, me estamos trolleando. Madre mía. Vale, ya está aquí mi compañero. Vago a 333, o sea, metiéndole caña a los vagones HJ o así se llaman. Pero son muy guapos, o sea, tienen los sonidos reales y todo. Lo mismo que en trains, pero... Madre mía. Bueno, pues cuando mi compañero me deje salir, entonces saldremos nosotros. Mejor he hecho una carrera y todo. ¿Te apetece hacer una carrera? A los tiros GTA. Vale, reconocemos a los pasajeros ahora. No después, si no ahora. He tenido tiempo, o sea, hemos estado viendo el trailer de mi compañero. Vale, y resulta de que, bueno, a ver. Vamos aquí, la 437, es una doble. Vale, esta es puerta atrás. A ver. Vale, pues cuando me deje vía libre, arrancamos. Vale, ya nos deja la vía libre, gracias compañero. Vámonos. Bueno, o es un servicio de cercanías, nos toca para ver muchas estaciones. ¿Qué dices compañero? ¿Llegamos a Manzarares o no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Pero éramos bastante lejos. Hombre, tú creo que sí llegas, yo no sé. Cuando llegamos a Manzarares, me desvías, y entonces, tú te paras al lado o lo que sea, echamos la foto. Pero si llegamos, claro. Porque tú me habías dicho que salías a las 5 y 10, ¿no? Sí. Claro. De mucho tiempo, ¿no? ¡Ah, May! Sí, ahí. Avísame que hay un desvío. Ja, 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 ja. Madre mía. Que no me he dejado, o sea, estaba ahí yendo a los dos. Vale. Vale. En vez de tirando tú, intenta alcanzarme. Vale, se interrumpe un poco la conexión, porque él vive bastante lejos, y estamos un poquito lejos. Pero bueno. A ver si me intenta alcanzar. A ver si he arrancado ya. Ahí tengo la foto en 47. A ver si... A ver si me puedes atrapar. Compañero. Que haremos la foto antes, porque así ya tendré para la miratura. Bueno, he visto que la cabina en el albio para Tres Shibuletal está al caer, o sea, ya está al caer, o sea, ya lo sé que ha salido, ya hace tiempo, o sea, yo me di cuenta del otro día, pero hace tiempo ya que salió, y resulta que para Tres Shibuletal ya le queda poco, o sea, está al caer, y resulta que tendremos pronto la cabina y la usaremos, para el canal. He estado pensando y el jueves haremos un directo de Tres Shibuletal y a ver si, bueno, a ver si busco de nuevo una actividad de Madrid-Valencia y podamos hacer la actividad de José Silvia y nada, o sea, a ver qué tal. A ver, por ahí viene mi compañero a todo meter, ¿por qué no pasa a todo meter? Madre mía, fijaos, fijaos que viene, que viene, que viene, hay que estar en la foto antes de que se vaya, porque si no, le pido una engaña al tren que lo veas. A ver. Yo voy por no correr mucho de esta... No, si, yo estoy esforjado, o sea, no le he apretado. Tú puedes adaptarme tranquilamente. Vamos a los mercancías. No sé si he echado la foto a ver. Papá, te voy a frenar un poco porque no me lo pide. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vamos a intentar superarlo porque se ve que no puede frenar. Vale, me está ganando, ¿no? Me está ganando la carrera. Madre mía. Nos hemos dejado un poco, o sea, para hacerle la foto me parece que no ha salido muy bien. A ver. Madre mía. 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 que el sábado tuve que ver el partido del clásico. Y resulta que, bueno, lo hice el viernes, el directo, y nada, o sea, le hice unas cuantas fotos a la 4.27 de esta ruta, la misma. Venga, va, que vamos a superarlo, ahora mismo estamos a ponerla a 100, y resulta que entre 06, seguro que vea la playa más chicha, o sea, más marcha a la 4.47, y ahora mismo lo he estado dando. Si quieres, el sábado en el directo, puedo utilizarme otra ruta. ¿Otra ruta? Claro, no se haga tan pesadito. Ya, 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 o sea, el sábado, otro gusto pensado ya. Fijaos de que vamos a superar, estamos a punto de alcanzarnos el culo del compañero. Madre mía, después de carrera, no lo estamos echando aquí. Bueno, eh... Yo voy a 1.26, eh. ¿A la 26? Yo voy 1.26, ahora mismo está acelerando más. Madre mía, se están fusionando aquí los sonidos y no lo vea. La 4.27 le está metiendo calla al mercancía, madre mía, como va, como va. Como vamos. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Ah! Madre mía, madre mía. Vamos a levantar los 2 pantagrafos para darle más potencia al tren. Y todo ya, o sea, Ya tengo que meterle más caña, ya vamos superando los vagones, pero se resiste, se resiste, ahí van, ahí van, ahí van, parece todo lo que he encontrado, mira, idéntico. Ah, parece que vaya más lento, ahora que va con un pantagrafo, ahora corre más, madre mía, los pasajeros se están flipando. Eh, que dice el compañero, jajaja, madre mía, voy a frenar, voy a frenar que esto es, esto es que no es normal. Vale, mi compañero se rinde, o sea, le entremos en cuenta de que podemos incluso superarlo, una W4, 427 a 130 que va, no va o más. Se ha rozado el 130, pero, nada, o sea, se queda con 129, punto 9. Ya va aflojando porque, claro, mercancía, depende que locomotora lo arrastre, digamos que corre más. Te estoy pillando, si me voy a seguir, te estoy pillando. A ciento, ¿cuánto va? Yo voy a mismo a ciento, ciento cinco. Bueno. Pero, pero que pasa, esto es... Ahora, ahora sí, ahora sí. Más lo hago del tirón. Vale, vale. Así me voy yo. Vale, vea, oh. Joder, me está flipando. Si hacemos todo en un directo, seguro que nos pondrían verdes, o sea, verdes, pero bien verdes. Jajaja. Madre mía. Ya era el sábado, el sábado no me vamos a partir el culo. Tío. Tío. Eh, estamos en la ecuatora. Jajaja. Antes más mis pasajeros, que no he mercancías. Jajajaja. Y te saludo a Pósito. Ya, es que. Vamos a hacer una cosa guapa, adentro, a la hora No la líes, no la líes, que la tenemos O sea, ya te he ganado Como no corra, no me da tiempo hacerlo Bueno, ya voy fregando, ya, o sea, una vez superado, ya voy fregando No, no, no frene, no frene No, no Tú mismo, eh Bueno, sí, 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 tírale, tírale Vale, me vas a tirar Adiós, compañero Madre mía Esto es de ser prohibida, eh, o sea, esto y desde el principio es de ser prohibida Y madre mía Bueno, son menos cuartos y mi compañero a las 5 y 10 se tiene que ir O sea Bueno, un poquillo más tarde, me volvimos más tarde Bueno, como tú veas ¿Enero? Dime, compañero Adel caña, que es que no llegan, eh Que es que va a ver lo que va a pasar a una Adel caña Sí, aún te veo, aún te veo Pero ahora, ahora te voy a despistar ahora Ahora sí que ya no me voy a cortar Ahora atento, atento Madre mía Bueno, mi compañero sigue ahí, o sea Con mercancías Ahora tengo que correr como ha podido Y se ve que ha ganado la cota 47 Es que con la cota 47 y el 4.9 No hay nadie que lo supere Es que no hay nadie que lo supere Aparte del Cibia, claro Cibia es el hermano de la cota 49 La cosa que hay diferentes servicios Y un poquito cambiado Vale, voy a la estación Ya la estamos viendo Voy a parar, eh, compañero Vale A ver si me da tiempo Porque si no Te voy a frenar un poco Ay, yo creo que era mal Ah, claro Vale, vale O sea Me avisas de que cambias agujas, compañero Porque ya estaba confiado de que iba así Y recto, igual Oh, 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 que se lia, que se lia Parate, parate, parate Uff, ya está Tengo verde No, tengo rojo Tengo rojo Ah, claro La aguja La aguja que te viene es... es de eso No, pues no puedo tirarle Tengo rojo Así que tengo que preparar yo Vale Madre mía La que se está liando es poca, eh Me has preguntado tú para hacer un especial PlayStation 4, ¿verdad? Sí Madre mía Madre mía O sea, ya tengo gente de que está aficionado a esto Y quieren que hagamos un especial PlayStation 4 en directo Tiene Grand Theft Auto 5, ¿verdad? Sí Bueno, ya somos cuatro personas en un grupito Madre mía Madre mía Bueno, ahí viene... Madre mía Mi compañero con los hips o lo que sea Algunos saben lo que es Vale, yo le tiro Sí, porque he puesto y los cambios Vale, vale Vale, vamos a cerrar la puerta Es un mercancío un poquito pesado, eh O sea, lo he visto ya varias veces Está un poquito pesado Mira, que te quedan por verlo todo el vídeo Buu, todo el vídeo Hombre, yo espero que en el directo Eh, hagamos un cambio de unidades No, no Yo en el directo voy a ser mercancía En el directo... Vale, si te gusta, te gusta Si veo que alguno se quiere apuntar Que vos lo diga en los comentarios Aquí debajo, ahí está para comentarnos para hacer bonito Vale, o sea Quien quiera el sábado asistir en nuestra partida Bienvenido sea Bienvenido sea Que sean responsables y... Nada Nada Tírale Ya, ya lo lo enviaste Vale Pues vamos a ello Vamos a tirarle más Y a ver... En la siguiente situación que quieres Para la misma viajar para aquí O en la otra Y que más da Tú me descalizadas y cambias alguna aguja por delante Vale Para eso eres mercante Y encima CTC O sea... Tienes doble sueldo Doble sueldo No como millonario Claro En un mes Te hace el maquinista y en otro Oye... ¿Por qué salen los dos verdes? O sea... Los dos en verde A ver... A ver salen en rojo La siguiente señal no tengo en rojo ¿En rojo? Si porque cago Voy en vía contraria No... No intenta Ah bueno Enraigna no es rojo eh Es un tiro no pares ¿Qué cabrón es eso? ¿Ves? Está en rojo Las señales O sea... Tengo de culo Y al tenerla de culo No intenta el tren En la realidad sí Porque claro Tienen dos Mirando hacia adelante Y dos hacia atrás Pero escúchame extranjero Dime compañero En navidad hay que ser más directos eh Que... Si... Si me piden mal directos No hay de que o sea Lo que sé es que Tengo una base de directos Hace dos semanas o tres Y tengo mi canal Con un ranking ¿Vale? Lleno de directos Y claro El directo Cuando ves en indirecto No es lo mismo Que voy a hacer un directo No sé si me lo entiendes Si, si O sea Me dicen una cosa Yo lo comento ¿Vale? Es en el chat Y claro Luego ves el vídeo Sin que Me hable Y resulta que estoy hablando de esa persona No sé No sé O sea Claro Yo sé Se puede hacer Pero no Hoy es un vídeo de Open Rides Contigo O sea Un invitado Que invitado y ya está Vale Se puede hacer más directos Pero bueno Luego los indirectos son diferentes Bueno Tengo un amigo por ahí Que es maquinista Y Siempre he estado en directo Últimamente lo vemos activo en los directos Y Al que esté en la cabina conduciendo Me está viendo Vale Se puede decir que es El maquinista de oro Está pendiente de la conducción tanto de mí O sea Como debe ser Ahora me acaban de decir por Steam Tengo gente conectada aquí en Steam Vale Y Me ha dicho de que El día de ayer no lo vieron Vale El día de ayer El día de ayer Está ahí para verlo Pueden ver si quieren Ayer fue OMSI con alguna novedad Y ya está Y hoy pues enseñaré algo O sea Ya me he enseñado algo Y ahora enseñaré hoy otras cosas Debimos hacer las 3-3-5 Sí, para Navidad Dicen Dicen Para Navidad Dicen Pero Yo me acuerdo que cuando salió el proyecto Según Lo de Lo que lo están haciendo Dicen Dicen que iban a salir para Creo que fue para marzo del año pasado Ya, pero como hubo esos problemas de estudios Pues Más que nada Problemas de tiempo Sí Pero vaya que es normal Pero Después de todo El proyecto lo han retocado Para mejorarlo más todavía Y es que se ha quedado Guapísimo Verás cuando salgo Sí Ya he visto algunos videos Incluso fotos Y el video Tomado de eso Tiene una cosa mala Que necesita un ordenador muy potente Para mover esa locomotora Tiene mucha calidad gráfica Entonces Conmigo Va hasta Claro Porque yo La Lo que es El video Consume algo ¿Vale? Y requiere algo Entonces el juego Si ya requiere algo O sea Ya El doble Si El doble Bueno a ver A ver que tal Si veo que no se puede Pues Ya Ya mismo Otro ordenador nuevo Eso Me tengo que Para lo que viene O sea Para lo que viene Para lo que viene No sé si En principio Final O entre medio Pero Necesito cambiar el PC Hombre Para Para tener el canal alimentado bien Me hace falta Más videos Más Más No sé No sé Si el video de hoy Se saldrá bien O sea Lo tengo automizado Y Todo bien A no sé Que se vea por cachos Eso es lo que me jode Cuando yo entro en el editor Y empieza a verse por cachos Y eso A mi no No va a ser bien Pero bueno Eh Bueno Aquí estamos con mi compañero Hablando Y Nada O sea Vamos a proceder A hacer Y eso Y el sábado Tendremos a mi compañero De nuevo No sé si habrá Una corporación nueva Pero Pero Bueno O sea Si Ya he dicho O sea Si queréis Asistir El sábado Conmigo Y mi compañero Abajo En los comentarios Estáis Podéis Puesto a todos O sea Voy a hablar Y todo No está para hacer bonito Tranquilos Compañeros Decimos Decimos que Claro Tengo que hacer El vídeo Lo tengo que hacer Aquí Vale Y tenemos aquí Traer los respondes Vale Ayer ya lo puse Al final del vídeo Por si no Lo alcanzaste Ya ver Vale Eh Para el 24 de diciembre Las preguntas Las ponéis En la página De Facebook Que le he dejado Ayer El link Arriba De la página Aunque Al principio Hay unas fotos Unas fotos De De las que puse Pero bueno Está al principio El primer texto Está ahí Para que pongáis Vuestras preguntas Vale Ya estoy moviendo A mi compañero Mucho Hemos tardado En buscarlo En encontrarlo Pero bueno Al final lo hemos encontrado Que es lo que me vamos a ver Bueno Pero ahora cuando Ladrantemos Hay que aprenderlo otra vez Porque vino la estación Jejeje Eh compañero Vamos a darle Hechicha Y cuando Acabamos de la hechicha Entonces ya La estación Ahí va O sea Mercancías Tenemos para roto Mercancías Vale Bueno No me he adelantado O sea Volveros otra vez Hacer lo mismo Me cruzaré Y todo Jejeje Para que día Habrá un accidente O sea Yo no digo nada O sea Ahora me desvía O sea Vis a ver si desvías Las agujas No Ahora yo No 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 estoy desvías ¿Ya desvías ya? O no? No no estoy desvías Vale O sea Voy recto Si Vale Si porque si hay que desvías O sea No frenaría No es que hacía Ahora avisamos De que Vemos por la vía contraria No es la vía normal Porque claro El mercancías ese Va a ir Porque es más chulo Y Es el primero De ir Por la vía 1 Y El regional Que somos nosotros Tenemos que ir Por la vía 2 Para ir con más chulgría Jejeje Va a subir O va a agarras Para subir Vale Lo voy a poner adelante Y entonces Avanzaremos Vale Vale Va al pide aquí Vale Vamos a ver todos los televisores Vamos a ver todos los televisores Viene Y viene Y viene Ya he dicho de que Y bueno Este es el local general En el estado Sobre el viaje Bueno Vamos a despacito ¿No? No va tan rápido como antes Ya voy despacito Ya se te rota Ja 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 Estaba hablando por teléfono O sea Ese teléfono de ahí Lo recojo y hablo con él Vale Me han dicho que va mucho más lento El tema de De becaste de raíz Ahora no sé Pues vamos Hacia la siguiente estación Creo que es Manzanares No queda otra Ah vale ¿Queda otra? Creo que no lo sé Parate que lo miro Es que también Es que también Es que también Uno más quedo Pero en esta estación Es muy chiquitito Che Es que claro Mi compañero es Maquinista Y la misma vez CTC O sea Está con ellos Al lado Y haciendo Las maniobras Madre Hay que darle un aplauso O sea Madre mía Madre mía Bueno Hoy Estarás contento Hoy saldrás el micrófono De nuevo Madre mía Para que no se equivoque La palanca Luego tiene que pegar las agujas A veces también Las palanca las agujas oiga, 528 por ahi no por ahi no no, por ahi no pienso que solo son dos días pero igualmente la 528 hace lo que haga nada ostras pues el sábado creo que voy con 528 bueno era para ahora o original la original a ver osea en forma eso lo menti eso bien yo cuando lo vi a nivel trial de carrera y digo uy no tienes sorpresa y nada vale voy a frenar un poco vale si llegaron hasta manzanares y ya está que si vienes cual el sitio se ve hace mas largo y bajo miro no 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 nada que esto de skype se se ha actualizado bien osea ahora no voy a pegar la llamada si no no voy a pegar el map tío bueno vamos a ver mercancías otra vez bastante pesado lo tengo ya jajaja de tanto en un parco vale vamos a ver en esta estación va a parar la siguiente parada que pasa que si va a parar en la estación que viene uno bueno bueno se ve en un servicio especial pero puede que lo se ve que lo pasaba osea no va a poder estar fuerte y te lo prepara que bellao si si ya está aquí casi la estación madre mía el manzanares que quieres parar que quieres es lo mio o como el manzanares yo ha faltado vale la vía última la de la estación la derecha vale vale y si tu quieres parar donde estas la vía que estas ya puedes parar no parate voy a parar tu paras la vía 4 y yo paro en vía 6 mira si te cabe todo el 3 vale eso es chungo porque tenia que emularlo por eso te lo digo yo creo que tienes que descargar la siguiente estación te carga 3 o 4 vagones y ya esta 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 pues entonces parate parate osea parate en plan tengo que entrar entonces yo por la vía de fuera o bueno bueno y bueno pero que esta vía azurba aqui tienes que maniobrar trenero vale pues bueno parate parate antes de entrar en la estación parate vale osea parate ya osea parate ya tampoco parate no no yo voy frenando no 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 tirale justamente cuando vayas a entrar en la estación te paras vale 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 ahora nos va a nos va a adelantar mercancías y se va a poner me ha dicho que que vivía pero apartado era así no compañero no 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 a ver si hago así vaya vaya este 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 hecho jajajaja no es que esto chumbo vale te dije que para ahora te diga para vale si si yo voy frenando no lo que mire es que no sabes mas o lo que mire es que no sabes mas o lo que mire es que no sabes mas Tengo que maniobrar bastante. Y ahora lo vamos viendo. Tú para la tele estás viendo medio corriente. Tú para el extensión. Vale, ahora queda bastante raro. Vale, él tiene que maniobrar. Vale, y lo que tiene que hacer es dejar 3 o 4 mejores ahí. Y ya está. Es lo que le había dicho. Vamos, debería hacerlo. Si no... Si no lo hago es que no me dejas. Entra a la siguiente estación. Vale. Ya, porque claro, la vía 6. Vale, lo que ha dicho él. No acabe todo el tren. Vamos, que dejar ya los vagones fuera. Y eso pinta bufeo. Porque si luego te viene otro tren. De otro lado. Eso estaría contra los últimos 4 vagones que tiene. Entonces pues... Ahora tienes que coger esta estación. Dejar 3 o 4 vagones para caber. Y luego ya pues continuar la ruta. Por eso... Mi compañero... Quiere lo que quiere es... Vale, va. Yo ya por aquí voy parando. Vale. Vale. Nunca lo hagáis eh esto. Porque abandonar es como abandonar el perro. Vamos a ver. Paro ya. Vamos a ver. Un poquito más adelante trenero. Un poquito más. Un poquito más adelante. Si. A ver. Un poquito más. Más, más. Ya por ahí puedes para donde quieras. Ya por ahí puedo maniobrar yo más o menos. Bueno, yo freno hasta hace. Porque si fuese un... Frecanias. Luego voy a ponerse la vía 1. Y iremos... Vamos a cerrarles. Iré yo primero. Y luego tuve después. Ya ves. Yo tengo que respetar los horarios de... Frecanias eh. Pero claro. Si ya va ahí de culo. Madre mía. La, la que se va a liar. La que se va a liar. La que se va a liar es poca. Ya veréis. Vale. Ya digo de que el sábado haremos el directo en otra ruta. Y el irá de mercancías igual. No, no. Yo ya. Con 528. Jejejeje. Y eso que es broma. La, la 598. Madre mía. Se te ha pegado. Vale. Y ahora hago si. Voy para atrás. Si, si. Tú tranquilo. Esto hay que recogiendo y descargando pasajeros. Tendremos tiempo aquí y en esta estación un poquito de rato. O sea. Un rato bastante largo. Jejejeje. Ay. No te iré ahí yo el tren. Ahora sí. Ya la hora. Es que yo la diésel no la sé manejar. La diésel. Yo soy más de automotor. nada. Mas. No. No. Ni tiendes. No. No, no. No, no. No, no, no. Yo te voy a ir parando por aquí. Luego nos vemos en manzanares, ¿no? Yo, párate, que quito los vagones, que no te donan quitarlos. Sí, porque lo tiene por demasiado largo, yo te digo que lo tiene por demasiado largo. Ahí estamos. A ver, le voy a quitar bastante vagones, porque, ok, te voy a quitar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un poquito más, a ver. Madre mía. Dejo aquí la mitad del tren. Sí, sí, o sea... La hasta hace ya te agradecerá de que dejas los paquetes en aquí. Luego ya andas a buscarlos, cuando te vengas ganas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Ocho son los que dejas? Sí. Ocho vagones, chicos. Sí. Ocho vagones. Madre mía. Hala. ¿Y las luces de cuáles dónde están? Desactiva las luces y vuelvas a activar. Ahora corre más. Claro. Ahora sí. Es que una diésel, si no la aprietas, no podrás hacer mucho. Te ha grubido. Te ha grubido, ¿vale? Sí, sí, todo tranquilo. Ya puedes salir, párate. A ver. A vuestra rojo. Aún sigues aquí, que estás girando ahora. Jajaja. Ha ponido a ocultarlo al compañero. Va sin luces de cola. Jajaja. Lo han dejado. Lindo el último. Vale, ahora sí. Vámonos. Vale, me dicen que hay tres trenes. Vale. Bien libre. Ya, ya. Ahora me pone que hay tres trenes porque han dejado los vagones ahí abandonados por la gana. Vale. Lo he hecho mal. Voy a tener que frenar. Si tú quieres entrar a la vía de fuera, ah no, está bien. Está bien. Sí, al final ya hay eso, el viaducto. Que me mete hacia la vía de Nanzanales. Madre mía. Me he hecho como si estuviese cansado. De tantas perras. Jajaja. Jajaja. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El día de hoy me va a durar bastante. O sea, entre la maniobra y todo. Vale. Hemos abierto el 92. Ahora ya pues... Solo a cinco y cuarto ya. Aquí hay un poquito más rápido, ¿no? Yo ya estoy acelerando. Ya, ya. Ya te ves. Vale. Vamos a acelerar un poco. Hemos estado un poquito dormidos por el tema de su maniobra. Pero bueno. Ahora se preguntan por qué tienen la luz de cola ahí detrás. A no ser que hayas hecho el plan de magia. Que suele quitar las luces y volver a dejar para ver. Vale. A ver aquí al poco. A la cámara. La ruta de hoy. Madre mía. Vale. Vamos a levantar. Intentamos levantando. Pero claro. No ponemos el tema del desvío que viene ahora. Vale. El cinto a la primero. Y nos voy a por nosotros. Si quieres, adelantame. Adelantame si quieres. Te voy a frenar un poco. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estoy mirando. A ver cómo nos podemos hacer. Mira. Lo único que ayer. Y yo. Pasé primero. O sea. Voy a tomar mi rato. Cuando tú pases. Y aparte tú primero directamente. Yo. Es que te he deje hacerse ensuciércitos. Ah, vamos a ver. No. No, no, no. Es que me lo hace, no. Es que me lo hace, no. No es que te he deje hacerse trinete. Hay unos muy compañeros que iba todo motivado. Hay... Y yo. No, 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 no. No, no. No es que estoy haciendo las cambias, lindo. Vale, vale. Ya te digo que me estás tocando aquí el sistema, y ya creo que llegue a falta más, ¿no? Ya queda poquito. Ya, ya, no se ve ya. Vale, entonces freno yo, ¿y tú pasas? Sí, ¿no? Sí. Vale. Ya voy a estar, ya están los cambios. O sea, primero soy yo para descargar el gas solar, y luego vas tú a la derecha. Si tú voy a la derecha, justamente a la derecha tuya. Vale. Yo creo que ya podemos, incluso, yo creo que ya pueden acertarte la vía. Sí, sí, sí. Yo ya te voy a cerrar la vía. ¿Qué va a pasar? Como que esté cerrado, pero no esté cerrado, ¿vale? Vale. Pero cuando le pases, cerras la mía y abres la tuya. Exacto, que no... Vale, ya está. Tú ya estás. Vale. Vale. Bueno, pues... Tenemos aquí la 437, que va de primera, porque es la ama de todos. ¡Operpires! Vale. Vale. La zona aves está ya al caer, o sea, está recta recta, ya bien para la derecha, y allí está nuestra expansión, ¿vale? No sé. Y, nada, o sea, va a ser bastante largo el viaje, no sé. Pero, claro, la ruta siempre la hemos hecho. No sé qué... No sé qué... Vamos a hacer más de la ruta, que el sábado entre vosotras. O sea, haremos otra ruta, el sábado, y... Aquí el sábado, yo le digo que vamos a tener... Y ya está. Y ya está. Ya está. El sábado va a ser open rails. O sea, tres subretos como de costumbre. Y... 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 por el largo, o sea por el rebase no, pues entonces no, rebase no tú tirale, no, es verdad, es verdad, tienes que tener rebase pues tirale esa niña a rebase, no corres mucho y cuando estés dentro de la estación me llamas se me llama, me lo dices ya vamos a ver el video de foto yo creo que ya vale, ya queda poco ya estamos entrando en Manzanares y esta ruta he llegado muchas veces, así que nada madre mía, vale me está diciendo que rebase el agua el señal nos desviamos por aquí, por acá madre mía, ve a frenarlo que ya estoy entrando cuidado, cuidado no, no, no vale, ahora que estoy sufriendo porque está a 300 metros como me pide el culo corre no, 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 no corre se ha liado se ha liado, se ha liado, se ha liado a la cuenta ha ido demasiado rápido no, no pasa nada yo he dicho, wey, están 300 metros eh, ten cuidado ya no me ha dejado o sea ¿te has separado ya? no, porque me dice que la computadora ha hipeado, o sea hemos descargado se ha liado a ver, a ver si lo podemos solucionar al final había un fail o sea madre mía serio 1, 2, 3, 4, 5 6 ya debería estar separado ahora me deja ahora, ahora ahora sí que me deja espérate no, no me deja ah entonces parate, me equivoco yo 1, 2, 3, 4, 5 tiene que salir trenero y tu nombre no me deja andar no, no me deja tampoco a mi bueno, ha sido fail tampoco pero lo habéis visto, o sea ya lo tiene en el culo y no, 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 no no se puede parar o sea, una vez ya eso ya se han enganchado bueno ¿te quieres despedir compañero? ahora que en el sábado sábado, directo vale, el sábado haremos el directo y no pasará este fail que fallo bueno hemos descargado y nada, o sea nos hemos quedado ahí hemos estado a punto de llegar a marzanares que habíamos dicho marzanares, paramos ya y resulta que se lleva la tecla de al lado y nada bueno, hoy nos tengo que hablar de la cabina del albia así que me desaparezco vale y esta es la cabina del albia para tres boletas es la misma que en tres vale pero bueno, esta es mucho mejor vale, en la pantalla del inmedio se ve que esta activa luego el el sistema también está activo así que yo creo que sea todo funcional así que va a estar hecho una pasada y solo faltaba que el albia de trains lo exportaran a tres suretors es lo único que le queda vale aquí cuando está cuando hay lluvia muy realista el agua y todo como todos los trenes cuando se mojan los cristales se empañan de agua se empañan y se mojan vale aquí es otra imagen que resulta que nos pone que está en rojo la siguiente señal tengo que ir a 150 en ese tramo y va a continuar en otros colores y tratando en una estación está muy bien hecho o sea charges enhorabuena vale o sea como debe ser luego resulta que bueno si exportar el tren de trains de espalenta de las rutas a trains bueno de trains a tren seguretor está ya la cosa bueno fuerte vale ya cuando se hable todo eso seguro que dejarán la malla y las portarán para traer sus retos si hablan si no si no queda muy igual vale esta otra eso y nos indica verde y amarillo o sea nambar verde y nambar significa precaución vale y y sabe como hay un usb pero bueno no se verá y eso no se va a funcionar o sea si nosotros pasamos una señal la siguiente señal nos muestran por ahí y las siguientes velocidades y todo o sea una pasada eh una pasada que vamos a disfrutarla muchísimo así que chastis muchas gracias por tu trabajo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós